Solo soy un miserable Mi apellido italiano no me queda Tengo dos tipos de fama La primera no te importa Y la segunda no es muy buena Y aunque seas insoportable Quisiera hacer tu plan para la cena O también puedo llevarte Si quisiera intimidarte Almorzar donde mi abuela Ni durmiendo en la mañana En la playa con Mariana Ni fumando marihuana Ni tomando valeriana Se podría comparar con lo que siento Cuando estás cerca de mí Mira bien, oye bien Que cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Siéntelo, ya todos están dando cuenta De que me gustas de verdad Mira bien, oye bien Que cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Puede ser que alguna noche te des cuenta De que a tu lado ya no quiero ser un miserable nunca más Más allá de lo que dicen Soy un hombre normal como cualquiera Tengo metas, ambiciones y un cuaderno de canciones Que me dejan las tristezas Dentro de este miserable Se esconde un tipo lleno de sorpresas Y por eso aquí me tienes Escribiendo cualquier cosa Que te enrede la cabeza Ni durmiendo en la mañana En la playa con Mariana Ni fumando marihuana Ni tomando valeriana Se podría comparar con lo que siento Cuando estás cerca de mí Mira bien, oye bien Que cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Siéntelo, ya todos están dando cuenta De que me gustas de verdad Mira bien, oye bien Que cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Puede ser que alguna noche te des cuenta De que a tu lado ya no quiero ser un miserable nunca más Oye bien, cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Siéntelo, ya todos están dando cuenta De que me gustas de verdad Mira bien, oye bien, cada vez lo estoy diciendo con más fuerza Puede ser que alguna noche te des cuenta Que a tu lado ya no quiero ser un miserable nunca más No, no, nunca más Oye bien, oye bien No, no, nunca más Siéntelo, siéntelo Siéntelo Mira bien, oye bien Siéntelo Mira bien, oye bien Siéntelo Siéntelo Gracias por ver el video.